Te di amor del bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas cargando mi sello de calidad En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar Si tú eres hoy y voy a ser siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles En el más alto ahí estoy yo 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 No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!